ya. Nieto don Enrique Van Rieselbergue Martínez, el realizador. Ya vamos a referirnos a ese tema. Y queremos saludarlo primero digamos a a Enrique también que nos presente a a la invitada de hoy día al programa. Bienvenido, senador, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Femur, una alegría estar en contacto contigo. Mientras voy a entrar al lado al Senado, voy a ir a la ruta sesenta y ocho, más o menos la mitad del camino. Así que en este espacio de tiempo feliz de poder a través de poder conquistar llegar a los oídos, a las mentiras y a los corazones de la gente de Concepción. En este caso acompañado de una destacadísima mujer, sí, destacadísima dirigente de Concepción, particularmente el sector de Santa Salina, me refiero a Trin Carrasco en su calidad, y para mí voy a expresar esta calidad de presidente de la Junta de Vecinos, Ruje Van Rieselbergue Martínez, que como tú bien lo dijiste, Gran Pepo, que fue mi abuelo, fue alcalde de Concepción, y se le conoce y reconoce como el realizador, porque es el nombre de acción, y del estilo ha sido Cucharada y a la papa, y llegaba y hacía muchas obras, aun cuando no hubieran recursos, porque para esos efectos ocupaba su patrimonio y su maquinaria, para poder iniciar las obras que después había que terminar. Sí, yo me acuerdo, en particular, primero quiero saludar a María Catril, que está con nosotros esta mañana, bienvenida al programa, María. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Yo quiero decir lo siguiente, y esto debe acordarse los papás de María, porque María es muy joven. No, no se crean, es una niña. Lo que pasa es que yo me acuerdo que don Enrique Van Rieselbergue Martínez, con sus máquinas, desde la cancha de los troncos, que ya no existe esa cancha, porque hay un, allí hay una, un, un desarrollo habitacional, digamos, ahí hay un, un, como se llama, deben ser unas, ¿cuántas? Unas dos cientas, trescientas casas que se construyeron en el lugar. Bueno, pero había que penetrar hacia Santa Sabina, no había cómo, y entonces por la orilla de la Laguna de López, el realizador don Enrique Van Rieselbergue Martínez, abuelo de nuestro senador Enrique Van Rieselbergue Herrera, penetró, digamos, el cerro, y llegó con sus maquinarias, eh, para poder ingresar a Santa Sabina, a una, a un, a un sector donde era completamente impenetrable de otra manera, porque no lo hacía el Estado, entonces, don Enrique decía, si no lo hacía el Estado no voy yo. Y eso le trajo en algunas oportunidades, algunos problemas también, Enrique, ¿no? Así es, pues, ¿verdad? Pero finalmente su mando restando fue un alcalde muy reconocido, eh, eh, y, eh, y bueno, y en en este contexto, eh, hay una junta de vecinos que no recuerda, en un bien, hay algunos fuentes que no recuerdan. Sí. También en Chihuayante, está la vía elevada, que en realidad, cuando, un, un, un nombre formal, eh, que le colocó don Tomás Solís. Sí. Alcalde del Partido Comunista de Chihuayante, pero que reconoce el trabajo. Partido Socialista. Partido Socialista. Sí. Él, 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 estuvo disponible en su momento para poder colocarle ese. Bueno, perdimos la señal con Enrique Andrés Elbergue y con, eh, María Gatril Carrasco, eh, presidenta de, de, de la Junta de Vecinos. Enrique Andrés Elbergue Martínez, vamos a, a tomarlo en, en cualquier minuto. Y sucede que, claro, eh, porque decía yo que, que en alguna oportunidad, eh, tuvo alguna dificultad, eh, don Enrique Andrés Elbergue Martínez siendo alcalde, siendo, eh, regidor también en algún minuto, porque sucede que, eh, para labores de Estado, o cuando hay propiedad del Estado involucrada, los, eh, precisamente los privados no pueden intervenir. Si es que no hay una autorización de por medio. Bueno, y como, eh, el, el tema del acceso al sector de Santa Sabina, desde la cancha, los troncos en, o los castaños, los castaños, era, la cancha de los castaños en, en, en ese sector, eh, se tardaba, entonces él decidió, eh, tomar sus máquinas y penetrar, digamos, el, el lugar. Ya estamos, eh, con, ¿cómo se llama? Con el senador y con María. Hay un tramo de la ruta sesenta y diez en donde siempre ocurre esto, pero ahora no debería ocurrir más. Ya. Ya. Bueno, como me indicaba, bueno, mi abuelo tiene esta característica y es, eh, conocido y recordado en esos términos. Pero volvamos a la, a la junta de vecinos, eh, Enrique Hernández, el veinte, Martínez, del año dos mil veinticuatro, y a su flamante presidente, eh, mi querida María Catrín. Estimadísima María Catrín, cuéntenos en qué está la junta de vecinos hoy día, y si hay algo en lo cual este humilde senador le pueda servir. Muy buenos días, eh, senador, eh, buenos días para la radio escucha. Eh, resulta que nosotros estamos con proyectos de pavimentación. Dos años que estoy como presidenta, ya tenemos dos proyectos totalmente ganados, pero lo falta el más, que está más malo, que está con observaciones por el servicio, todavía no me lo han, no me lo han entregado, pero me gustaría que nos ayudara en ese sentido, eh, que está más malo. Si llega el consultorio, porque tenemos un consultorio fabuloso. Sí. Nuevo. Por la pavimentación. Súper bueno. Perfecto. Bueno, María, ¿cuál es específicamente este tramo? Eh, de encamín subercazo, desde José Copidio Medina hasta Adón Tifón. Perfecto. Y el año pasado, este proyecto, perdón, este proyecto, igual que los otros dos tramos, eh, lo, digamos, el, se postuló por medio del municipio al programa de pavimentación participativa del del Ministerio de Vivienda, ¿no? Sí, perfecto. El año, el año pasado, yo, eh, postulamos cuatro, cuatro proyectos, pero no, salimos con dos, por favor, cinco y otros dos en estudio. Pero lo que más nos gusta nosotros es el, el, el que llega al consultorio, porque la calle está pésima para las sillas de ruedas, la, la centenaria, porque aquí Santa Sabina se caracteriza por hacer un grupo de personas adultas. Perfecto. Y una, y una consulta, mi querida María, el tramo este, que usted me indica, está, el año pasado no alcanzó a quedar aprobado técnicamente, eh, y el tramo al curso, ¿no? No, 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 entró por el hecho de que tiene observaciones, pero el Servio, ahí está, ahí está en pantalla, un del Servio. Ya, pues, lo que quizás podría ser útil, estimada María, y eso yo sí lo podría coordinar, ¿ya? Es una conversación, eh, digamos, con el departamento técnico de Servio, con el municipio, eh, y bueno, y su directiva, y de su junta de vecinos, para el hecho de poder chequear, eh, y actualizar el estado de, eh, el estado de formulación técnica del proyecto de pavimentación, porque aparentemente, por lo que usted me diga, tiene algunas complicaciones técnicas adicionales e intuitivas de los tramos anteriores. Entonces, sí, el plazo que tenemos, usted bien lo conoce, porque ya ha participado de este tipo de procesos, el plazo que tenemos para estos efectos es octubre del dos mil veinti cuatro, porque la postulación de los proyectos de pavimentación participativa se hace hasta el último día de octubre, si veintiuno de octubre, y, eh, la selección, y el resultado en general se sabe a fines de diciembre o en enero, pero más o menos este es el timing, ¿ya? Entonces, estamos todavía en el mes de abril, ¿ya? No, alcanzamos, alcanzamos, yo creo que sí. Es algo, salvo que tenga alguna, salvo que haya alguna cuestión técnica o incompleza, a veces hay, a veces hay que pedir, no sé, autorizaciones a a otros servicios públicos, a a EDI, o a o a, o a, o a la CQE, a veces pasa que esos, esos procesos que no dependen directamente del formulador, tienen ciertas tiempos de respuesta que a veces es importante, o, o, o se sugiere, que puedan ser acompañados por los directamente impulsados, como por ejemplo, la Junta de Vecinos, y también ciertas autoridades que quieran colaborar, como en este caso, yo como senador, ¿ya? Sí, yo quiero preguntarle a María sobre el, el tramo que pretende empavimentar desde Benjamín Subelcazó, o por la calle Benjamín Subelcazó, desde José Toribio, Toribio Medina, a Abdoncifuentes, ¿cuántas cuadras son, cuánta, cuánta la extensión hay, María? Una, dos, tres, como, como cinco cuadros. O sea, es casi, eh. Llegando casi donde está el colegio, porque se ubican las minuces desde el colegio Santa Salida, pero por el, atrás, por el, para el pensamiento de Paco, hasta llegar al consultorio. O sea, es lo más malo que es. Es un tramo importante, es casi medio kilómetro. Sí, sí. De extensión. Porque a mí, a mí prácticamente se me han caído muchas, yo recibí muchos reclamas de adultos mayores, que, que se, que se, porque está malo, malo, malo. Si están las sillas de ruedas, no se pueden, no puede pasar la vía de ruedas. Y además, que los espacios, los vehículos encima, entonces, es imposible. ¿Y periódicamente? ¿El, el, el consultorio nuevo se inauguró en qué año? En el, ¿coten? Sí. No, 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 no Sí, pero lo difícil es que finalmente la construcción quedó con un estándar, digamos, a la altura de las expectativas de los vecinos, que los vecinos están felices con su modo consultorio, que en el fondo es una clínica, ¿no? Claro, sí, tenemos una clínica para la que teníamos antes, de no tener nada, tenemos una clínica. Pero lo único que tenemos malo es las cosas, así que por eso yo me preocupé de pedir Pedro Mariño, o sea, la cuestión de Cosa Torilla y Medina, y las calles también sobre Cosa, porque esas son las que tienen más llegadas hacia el consultorio. Y esto por a mí me urche, sinceramente, como ha conversado en la municipalidad con los arquitectos, lo mismo que usted me dice, que tengo que explorar hasta octubre, más o menos, porque voy a ingresar todavía a postularte. Así es, me voy a decir, el llamado es en octubre, y es un llamado al año, o sea, lo que hay es un llamado solidario, pero no creo, ¿ya? Entonces lo que sí tenemos es tiempo hasta octubre, ¿ya? Para luchar el proyecto en condiciones de poder postural, es decir, aprobado técnicamente, en este caso por CELCO, ¿ya? Entonces, me parece pertinente que estando en abril, nosotros podemos tener, no sé, mayo, voy a buscar el timing apropiado para poder tener la reunión, finalmente, en el principio del avance del estado de este proyecto, para poder a partir de ese momento hacer el acompañamiento hasta sus propios postulaciones en el mes de octubre, y si lo quiere, y el día de nuestra asistencia, lo hace su financiamiento en el mes de diciembre del próximo año. Yo creo que es un resultado del concurso, porque es un concurso, depende de varias variables, del número de competidores, de la cantidad de plata que le metan, ¿ya? Pero me enojo yo que si esto corresponde a un acceso a una clínica en un sector de construcción que está densificado a adultos mayores, probablemente eso debería reflejarse en el puntaje del proyecto con rentabilidad bueno pues yo le conozco que eso hay que hacerlo porque es justo y necesario esas cinco cuadras casi medio kilómetro en la calle en Javier Suberca entre José Torino Medina y Abdón Cifuentes en la Junta de Vecinos de don Enrique Van Resilvergui Martínez cuya presidenta de la Junta de Vecinos es María Gatril Carrasco con quien hemos conversado esta mañana María muchas gracias por participar del programa la felicito por su gestión y como siempre como siempre le digo a nuestros invitados hablen con Enrique sí porque tenemos que hablar con él porque de otra forma y si no puedo yo estar en el manito bienvenida sí y muchas veces más con la manito dos manitos yo estoy muy contenta mire yo ya tengo mis años conocí a su abuelo compartir mucho con su abuelo cuando hacemos trabajo voluntario en nuestra población así que para mí el abuelo desde el don Enrique ahora es como salvación porque en nuestra casa fantástico y muchas gracias también a don Enrique Van Resilvergui Herrera senador de la república que va de camino a Valparaíso en este minuto a tomar su allí sus obligaciones gracias Enrique por estar con nosotros para equiparar la cancha vamos a mandarle saludos también a Valentina pero por supuesto sí va subiendo va subiendo está muy bien está muy bien así que estamos ahí en una carrera esperemos que finalmente se resuelva satisfactoriamente ya en un tiempo más y podamos brindarle digamos a los excepciones ingreseros de nueva etapa de desarrollo me parece muy bien ya pues un abrazo a don Enrique senador de la república Enrique Andreselvergui y muchas gracias también a María Catril Carrasco presidenta de la junta de vecinos Enrique Van Resilvergui Martínez de Concepción gracias María